Ryan, Malfurion 3, 4, 4 creo que este 4 no me convence vamos a cambiarlo 3, 4, dame suerte por favor 5, bueno 3, 4, 5, 1, nada mal supongo vamos rápido, me gusta nada que hacer, tristeza perfecto, él tampoco tiene mucho que hacer, de hecho me dan ganas de tirar la moneda más el robahuevos en este turno de hecho me dan ganas de tirar el aventurero sería un 3, 3 en el siguiente turno, pero tendría que intercambiarlo con lo que sea que me llegue a tirar él, creo que no es un buen momento, el robahuevos me parece una buena elección, de hecho sería 3, 3 bueno, ya veremos qué pasa me lo pudo haber matado con poder de héroe más sin embargo me dio un 1, 4 lo único malo es que si tiro el el aventurero pues intercambia con esa cosa más poder de héroe pero sería trazarlo, ¿no? bueno, no tengo mejor opción esperemos que no tenga zarpazo, ¿cómo se llama? flagelo gracias por corregirme señor droida bueno, gastarse un flagelo en ese momento puede ser algo contraproducente para él además acabo de sacar el ritual prohibido así que menos que tenga otro bueno es hora de tirar esta cosa y esta cosa me encanta de hecho estaba pensando en cómo se llamaba Wrath en español pero nuevamente esta herida me ayudó a corregir el error cólera cólera es exactamente lo que siento en este momento puedo llenar el campo de unos unos pero es sumamente débil contra otro flagelo pero ¿cuáles son las probabilidades de que lo tenga? tal vez ok también a veces cuando juego contra droida es bastante no común pero no muy extraño tampoco estar viendo que usen ¿cómo se llama? la carta no me acuerdo destruye un esbirro y hace que saques dos cartas no me acuerdo cómo se llama ni siquiera en inglés pero puede que la tenga gigante del mar wow las jugadas lo bueno que aquí tengo mi as bajo la manga solo lo único malo es que me faltan tres dos turnos wow no atacó oh no no aún no es tiempo me voy a comer 8 9 de daño eso es bastante malo de la otra manera si tiro vidente corrupto golpeando tres cuatro me quedo con un buen campo creo que eso es lo que voy a hacer de 8 a 9 el problema es que si tiro vacío a bisal no tengo nada para hacer en el siguiente turno en 9 nada realmente relevante supongo que primero veamos que carta sale ok así y así y vamos a descartarle una cartita no me va a hacer que me coma 8 de daño tal vez 6 o no va a limpiar el 4-1 claro tírame más 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 esbirros eso me comí 5 ok ahora la pregunta es tengo que tirar si si simple no sé si eso es bueno o malo descartame algo bueno todavía no es tiempo de tirar apocalipsis creo bien me hubiera gustado infestación pero no se puede tener todo héroe queremos este perfecto equilibrio en todas las cosas ouch me va a doler son 7 son 12 lástima ya no puedo usar sacerdotisa espero que me salga jaraxus no de hecho a ver no me alcanzan los stats ok vamos a hacer vamos a hacer eso 2 no de hecho necesito 3 necesito no esperar porque voy a voy a tener 2 cartas voy a tener 9 cartas dame jaraxus please es muy bueno nada de jaraxus maldita sea solo espero que no haya descubierto un 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 héroe buena carta para robarme bueno no puedo esperarme un turno vamos a tirarlo de todas formas no y no vamos a hacer tap porque solo me quedan 6 cartas y 8 de vida golpe de las sombras oh wow si que quiere atravesar mi mi campo para llegar a mi cara lástima mucha lástima no es lástima todavía oh shit oh 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 creo que acabo de cometer un gran error me puede hacer me puede hacer hecho de daño no fue la cara y aún así se la tenía el infeliz no importa no importa el momento en que saque yaraxus con eso oh 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 ok voy a tomar con el troguillazgo oh eso no es birro lo hago para curarme ya sé que lo iba a matar esa cosa pero me da miedo estar en 8 creo que es letal no son 4 8 10 12 14 16 y todavía termino contando mal para acabar la fe wow un rexar coreano oh shit me encanta ese avisario me molestan las otras dos draco de medianoche si me molesta bye por qué no te quedas con el draco no me gusta no me gusta la verdad son buen 4 pero no gracias me encantan esos primeros turnos donde no hacen nada pero me molestan esos dos turnos cuando usan la moneda oh vamos a usarlo y espero sacar algo algo de 4 era considerablemente menos peor doble gnomo muy relevante iba para el 4 vamos otro otro igual otro mejor una yegua ok me gusta voy a terminar sacrificando una de esas en el siguiente turno oh eso tiene que ser explosiva no o uy si es de la serpiente creo que tengo que tirar esta obra ahora la pregunta es quiero intercambiar no tenemos que no tenga soltar a los perros porque si no esto se va a poner muy triste no me parece tan mal especialmente porque tengo el murloc en el siguiente turno pero quiero tirarlo en este momento me parece una mejor idea hacerlo así así merengues ouch creo que primero debí haber descubierto creo que esta es la mejor opción y tap no quiero tirar al aventurero todavía mejor aún me gusta muy malo definitivamente es muy malo solo espero que no haga trade intercambio jaraxus acaba de entrar al edificio lo más triste es que parece que si voy a necesitar la piroexplosión para terminar este cazador what ouch oh genial oh genial si me alcanzará 4, 5, 6, 7 y todavía puedo hacer un tap pero no lo voy a hacer ambos downs si de alguna manera me alcanzara a matar en 13 lo veo poco probable aunque debería haberme puesto a pensar también que puede que llegue a utilizar el agente abisal entonces si se deshace de esta cosa sin atacar con esto puedo estar en una muy mala posición estoy muy cerca de morir y al mismo tiempo tan lejos no debí haber hecho ese tap ok dame suerte ahí está top deck lanza pirañas tristeza me siento decepcionado pero ni modo creo que ese tap al final me mató hubiera quedado a uno tengo que tener mucho cuidado con ese tap la verdad terminó este video de estas dos arenas sí que puedo decir al momento en que jugué la continuación de esta arena cometí un grave error que fue haber jugado para empezar un poquito estresado y cansado no sé si lo notaron en mi mirada de hecho soy de mirada cansada pero ahí sí estaba estaba como que prefiero irme a dormir pero decidí grabar el video y bueno creo que resultó en muchos aspectos mal 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 y mal en el conteo en las decisiones no pude predecir lo que podía o no podía pasar y en general una muy muy mala experiencia para mí creo que tengo que tener mucho cuidado al momento de que yo sé que tengo que grabar ¿no? es lo que quiero hacer pero si no voy a dar mi todo pues realmente la calidad del video pues baja ¿no? de por sí entonces bueno ya ya sé qué va a pasar en esta arena es decir grabó la secuencia grabo seguido pues no grabo como un día o cada dos días un día grabo como dos dos videos pero solo edito uno entonces tengo digamos uno por adelantado y realmente no me gustó mi desempeño la arena prometía mucho nuevamente pero ni modo ni modo así pasa aparte la suerte ¿verdad? la suerte de Hearthstone uno no no la puede predecir en fin gracias por ver el video denle me gusta para seguir el contenido suscríbanse también y ajá nos veremos en el próximo video en las siguientes arenas oh y algo muy importante que se me olvidó mencionar fue que por alguna extraña razón parece que hay cierto problema con el micrófono a la hora de estar grabando creo que es por estar grabando el micrófono demasiado alto entonces voy a intentar bajarle el volumen en videos posteriores no en el siguiente porque ya está grabado pero sí en los que siguen después de ese bueno ya veremos qué pasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver